Se apretaron, se apretaron, se apretaron. ¿Llevarle los refrescos allá? Sí, es preferible, sí. Es preferible. ¿No hay una bandeja? Sí, ahora. Está siendo cómodo. Venga, chiquito, al curso. Sigue para acá, ven. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Cuidado, venga, venga. Agarro, ven. Ahí, ahí. Muevan la mano, chaval. Y ya. Ya, venga. Esta comitiva, ustedes ven acá, somos los miembros del Club Rotario, encabezado por Doña Juana, Madre, mi esposa, Doña Cucha, Mariel por allá, y quienes hablan, José Durán, presidente del club. Hemos venido, como siempre lo hacemos, en misión de asistir a lo que más necesitan. En este caso, les tocó a ustedes el desayuno escolar que, año tras año, la entidad prepara para los niños de las escuelas que están bajo nuestra responsabilidad. Al mismo tiempo, trajimos, junto con el desayuno, una cantidad de mascotas, 50 mascotas, para entregárselas a la dirección, de manera que, en la medida en que se le van terminando las mascotas a los niños, pues les vayan entregando de las que nosotros tenemos. Así mismo, pues, hemos traído un par de tanques para la recolección de los desechos sólidos, la basura, de manera que, cumplamos también con la misión de mantener acto, adecuado para el ser humano, el medio ambiente. Damos las gracias por habernos recibido y, realmente, nosotros nos sentimos contentos porque estamos cumpliendo con una misión más de la que se ha trazado el Club Rotario. Aunque la dirección, en este caso, no está, no está la directora, pero sí tenemos un comisionado de los profesores acá que nos están recibiendo. y, sencillamente, decirle a los niños que aprovechen esas proteínas que, con mucho gusto, el Club Rotario les trae. Y que aprovechen, además, el uso de esa mascota porque eso significa también un alivio económico para los jovencitos, los papás de los jovencitos que aquí están. Muchísimas gracias, buenos días y que lo disfruten. A los profesores que vengan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!